No, es simplemente un mensaje que me envía una persona muy cercana al juez que esté investigando a Begoña Gómez. Y dice lo siguiente, así es, parece ser que la han llamado a traición, hablando de su hija, y le han intentado son sacar cosas absurdas y sin fundamento alguno, para lo que es mi trabajo, dice exactamente. Ese es el mensaje tal cual del juez peinado a un amigo, alguien de su entorno. Que lo que pretende en esto es como la mafia, primero te mandan la cabeza de caballo para que empiezan a acosar a la hija, pero hay que cambiar de actitud, ¿no? Así es, la llamaron periodistas de la cadena C, por llamarlos de alguna forma, y yo en una llamada que tuve con esta persona me contó que le habían preguntado por si su padre hablaba de las causas en las que estaba trabajando, si hablaba en las comidas familiares, en el entorno familiar, si les contaba detalles a la hija, y la hija dijo que no, que ya no quería hablar de lo que hacía su padre, pero desde luego que encima llamar en ese tono a la hija de un juez y preguntarle si habla de sus casos en las comidas y con la familia, para ver si ese juez se salta la legalidad, ética, moral de lo que viene siendo la judicatura, no, o sea, a mí me parece terrible, la verdad. ¡Gracias!